Se mira un combo y en la sierra se miraron los soldados Y era grande el pelotón Y no son los de Sedena, son de Servando el Señor Aquí se respeta la línea y se respeta al que aquí manda O si no lo alineo yo Con marinos y estatales, cada rato hay agarrón Yo soy crecido ahí en la sierra y si quieren un punto exacto De Arteaga les hablo yo Les ando dando pelea a cualquier pinche traidor Nos movemos en caravanas y el calibre 50 y la zapapas va a detonar Nosotros no les mentimos, menos mi lindo Michoacán Saludos para los comandantes L22, L23 y L25 Puro Miguel Comando, oiga Y arriba Michoacán Un saludo a los comandantes Un saludo pa' los globos y emes andan al millón Don Biscatillo y la pareja, las cañas y sus convoys Es un galil bañado en oro, es un arma que a muy pocos gente se les ve portar Y una calibre 40 la usa para rematar Un señor honesto en la jaula, muy pronto aquí con nosotros, tengo fe de que va a estar Aquí se extraña jefazo, siga firme su lugar Ya me informaron por los radios que ahí vienen cuatro boludos, va a estar fuerte la toro M76 mi clave, yo soy el chaliceñor